Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la Asociación Bandera Rosa presentaba a principio de mes una campaña de concienciación y editaba la guía de ayuda Estuvimos en tu lugar, en la que se recoge recomendaciones basadas en la experiencia de pacientes que superaron la enfermedad en el mismo acto donde se daba a conocer la nueva Agenda 2021 que anualmente pone en venta la Asociación Comarcal en su sede de Algeciras con el fin de recaudar fondos destinados a la investigación contra el cáncer de mama metastásico. Así, durante todo el mes de octubre, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada día más mujeres acceden a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y realmente efectivos, lucen en las antenas de los taxis de radiotaxis de Algeciras un lazo de color rosa. También este fin de semana ha tenido lugar la cita con la marcha rosa que anualmente realiza el colectivo, pero que en esta ocasión y debido al estado de pandemia no ha podido hacerse, si bien se ha registrado una alta participación en la adquisición de dorsales solidarios. La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras, Apimeal, en colaboración con Bandera Rosa, se ha encargado de adornar los escaparates de hasta 80 comercios de la ciudad del color de la causa, un colectivo que siempre está dispuesto a colaborar con la sociedad. La sede de Bandera Rosa se encuentra ubicada en la Avenida de las Fuerzas Armadas, allí todas las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo viendo orando cabello o adquiriendo algunos de los diversos artículos que venden para recaudar dinero destinado íntegramente a combatir la enfermedad.